Hola, bienvenido al módulo 5 de proceso editorial en OJS 3.3. En este video vamos a ver cómo un editor de sección asigna revisores a un envío. En el video anterior vimos al editor asignar a Tomás, nuestro editor de sección, un nuevo envío. Cuando Tomás inicia sesión verá que está en la lista de sus envíos asignados. En el último video, cuando iniciamos sesión como editor en jefe, vimos que había mucha más información en la interfaz, incluida una lista completa de opciones a lo largo de la barra lateral. Como Tomás es sólo un editor de secciones, no tiene acceso a ninguna de esas funciones en OJS. Está realmente concentrado sólo en los envíos que le han sido asignados. Aquí podemos ver que sólo tiene un envío asignado. Si expandimos, podemos ver que hay una discusión abierta y al hacer clic en ver, podemos darle un vistazo a todo el envío. Tomás puede ver estos archivos de envío originales y al hacer clic en ellos, los descargará y podrá leerlos. Podrá consultar cualquiera de las discusiones para confirmar o responder cualquier pregunta. Podría hacer clic en el mensaje de asignación editorial y añadir un mensaje para contestar al editor. Ahora debe tomar una decisión editorial. Puede enviar el trabajo a revisión, aceptar y omitir la revisión o rechazar el envío. Para este ejemplo, enviemos el trabajo a revisión. Podemos ver que dar clic en el botón despliega una ventana emergente que nos permite seleccionar los archivos que pasarán a la etapa de revisión. Hagamos clic en enviar a revisión. Podemos ver que ahora hemos pasado a la segunda pestaña, revisión, y nos encontramos en la primera ronda. Estamos esperando asignar a los revisores, tenemos los archivos originales para enviar a revisión, y lo que tenemos que hacer ahora es añadir a los revisores. Tenemos un panel de revisores que incluye el botón añadir revisor. Hacer clic en él abrirá una ventana emergente que contiene a todos los revisores registrados en la revista. Si contamos con una larga lista de revisores registrados, podemos buscar o filtrar. Cada revisor mostrará su nombre, su afiliación, las veces que ha revisado envíos para la revista, cuándo fue la última vez que se le asignó un envío, y sus intereses de revisión. También podemos ver si el revisor tiene revisiones activas en este momento. Hacer clic en la flecha a la derecha de cada revisor nos mostrará información detallada. Seleccionaremos a Luis Ramírez. Esto nos mostrará el correo electrónico que se enviará al revisor. Una vez más, hay campos que se llenarán automáticamente con la información del revisor y del envío correspondiente. El texto incluye información relevante, como la fecha límite para contestar a la invitación, la fecha límite para completar la revisión, la URL, el título y el resumen del artículo. Además, estará firmado por el editor de sección. También podemos saltar este paso y no enviar un correo electrónico al revisor. En este caso, lo enviaremos. Posteriormente, debemos decidir fechas importantes para la revisión. La primera es la fecha límite para contestar a la invitación de revisión. La segunda es la fecha límite para completar la revisión de este envío. Posteriormente, podemos restringir los archivos que puede ver este revisor y decidir qué tipo de revisión se llevará a cabo. En este caso, será una revisión en doble ciego, donde tanto el revisor como el autor serán anónimos. Por último, podemos asignar un formulario de revisión para guiar la evaluación de este artículo. Hagamos clic en el botón Añadir revisor. Ahora podemos ver que en la lista de revisores tenemos al revisor que hemos asignado, el estatus de solicitud enviada y cuando prevemos que el revisor conteste a esta invitación y el tipo de revisión que se llevará a cabo. Si hacemos clic en la flecha, podemos revisar detalles sobre este revisor, enviar un correo electrónico, editar la información sobre la revisión, desasignar al revisor, ver el historial de revisión o crear una nota privada sobre el revisor. También podemos añadir nuevos revisores, por lo pronto dejemos sólo a Luis Ramírez. Hasta el momento Tomás ha hecho su trabajo y espera la respuesta de Luis Ramírez para saber si él completará o no la revisión. En el siguiente vídeo veremos cómo se ve todo esto desde la perspectiva de Luis al ser un revisor en OJS 3.3. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo módulo. Gracias. 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 Gracias.